Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a este su canal Savvy Sport, todo en deporte Hoy les traigo la transmisión en vivo del partido Manchester City vs Tottenham Así que suscríbete, dale a la campanita, me dejas un comentario para darte el link del partido O el grupo de Telegram donde te explico los pasos a seguir para que disfrutes de la transmisión Espero disfrutes de estos cuartos de Champions, nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video